Música ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Jordi! ¡Vámonos para atrás! ¡Cierto! ¡Vámonos para atrás! ¡Vámonos para atrás! ¡Vámonos para atrás! ¡Vámonos para atrás! ¡No, igual! ¡Más cortito! ¡Al tampoco Julio! ¡Es importante! ¡Ahí! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡No, igual! ¡Guay! ¡Y uno, dos! ¡Vámonos, Jordi! ¡Quién! ¡Otro! ¡A ver! ¡Vámonos! 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 ¡Cuando quieras! ¡Toca! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Jolio! ¡La manda tú! ¡Vámonos! ¡Dime tú! ¡La manda tú! ¡Vámonos! ¡Hay maniobra! ¡Hay maniobra! ¡Vámonos! está cayendo la cabeza a la derecha pero la cabeza entera y los tres primeros palos vamos a la izquierda vamos a la izquierda la cabeza para adelante vamos a la izquierda 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 y seguimos por igual izquierda cuando salgamos salgamos por igual izquierda y seguimos por igual izquierda seguimos por igual izquierda la cola va perfecta y seguimos por igual izquierda y seguimos por igual izquierda vamos a la 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 izquierda ¡Gracias! 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 Los tres primeros palos para la izquierda ¡Gracias! ¡Tada esta hace Mari! ¡Vámonos! ¡Los tres primeros palos para la izquierda! ¡Esto es! ¡Cuando te fueras! ¡Ya! ¡Cmade! Un poquito más. Dale, hosta y lo que quiera. Un poquito más. 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 Un poquito más.